Mucho tiempo en Carta Abierta le dedicamos a las asambleas, en el ámbito del debate nacional también es así, a discutir sobre el papel de los medios monopólicos, acá hoy se habla de manipulación, sobre el papel que juegan en términos de restringir la posibilidad de un debate comunitario abierto, de trabajar las ideas de los intereses más hegemónicos de los grupos económicos, de haber combatido abrazo partido contra los procesos populares no solamente en la Argentina, sino en Brasil, también en Ecuador. Bueno, tengo que corresponder a reflexionar la forma en que se ha rajado en que se ha, de algún modo, dañado el papel de los medios en las últimas movilizaciones que hubo en la Argentina. Hubo un discurso que se intentó instalar fundamentalmente en el tema de gente que ha quedado desquebrajado, yo dije sobre esto también en el caso profesional, que hay un límite al papel de los medios. El papel de los medios no es omnipotente. Y discutir entonces lo que se habló aquí de la calle, la calle nuestra, en la calle estamos. Hay que discutir el papel que ha jugado el debate de la cuestión docente en términos de rebajamiento de los medios. Y cómo ha habido algunas cuestiones discursivas que no han podido ser útiles, que no han penetrado en la medida en que se pensó, que pensaron ellos, y él podía jugar un rol decisivo en el tema del papel de los medios. La consigna, los únicos perjudicados son los niños. Es la consigna de la derecha, de la derecha, en los medios, de atacar la huelga docente sobre la base, de identificar un sujeto perjudicado que conmoviera la conciencia, o que conmoviera en forma directa la actividad de los sectores que pueden ser los que son más permeables a la actividad de los medios y que no tienen un grado, permanecen en un grado de reflexión distinta a otros sectores que tienen un pensamiento más elaborado en la política política. Es una cosa. Ha sido, no ha tenido la efectividad en términos de daño a la lucha popular. Y la presencia de los docentes en la calle, y la adhesión que buena parte de la población tiene respecto de las reivindicaciones y la justicia de la reivindicación docente, tiene que ver con el papel que ha tenido... ¿Qué pasa? El papel que ha tenido la calle. La calle. El papel que ha tenido la movilización. Y también de la propia reflexión y de la propia percepción de los sectores populares respecto de sus propios perjuicios en fruto de las políticas que estamos viviendo. Porque ahí también no solamente son la comprensión de la lucha docente, sino la vivencia en carne propia de una política que daña. Y aparece entonces el reflejo en los docentes de la propia vivencia en términos de una política que daña. De una política que daña, que viene dañando y que ha mostrado durante todo un periodo cuáles son... Más allá de quien completa cuáles son los objetivos, cuáles son las consecuencias y los destinos que esa política no... Así surge el tema del paro. Porque el tema del paro es de dos artistas que aquí han sido mencionadas. La forma, la resistencia de una dirigencia gremial que ha tenido, digamos, complacencia directa con la política gubernamental durante un tiempo, en términos de tener que ir a un paro de estas características, tiene dos lecturas. Una, las características cuestionables de un paro que se presenta con este grado de pasividad. Pero por otro lado, la lectura de una situación en la sociedad que en términos de mantenerse en el lugar que ocupan el tipo de orgánica trazada que hay en los sindicatos grandes los ha llevado a tener que decretar este paro. que en sí mismo es la muestra de la pérdida de los primeros humores que el gobierno del gobierno neoliberal ha tenido en la... este tercer gobierno neoliberal, este tercer gobierno neoliberal ha tenido en la Argentina. Y tenemos una cantidad de movilización en la calle, no solamente la docente, la movilización de las mujeres, estas organizaciones y la calle, en donde nosotros también hemos vivido una experiencia. ¿Cuál es la experiencia que hemos vivido? Hemos trabajado en general con la predominancia de documentos, cartas, declaraciones, un discurso que ha tenido mucha presencia en los medios. Sin embargo, porque veíamos esa potencia, esa potencia mediática, hay un cambio, hay un cambio que hemos ensayado y hay un cambio también en lo que ha significado ese ensayo. Hemos ensayado la distribución de material de carácter masivo entre los compañeros movilizados. Si el material de carácter masivo entre los niños movilizados ha sido un material de lectura, un material largo, que la propia, la profundidad siempre es un tema de difusión, ha tenido una resentividad muy importante. Ha tenido una resentividad muy importante. una resentividad muy importante, no en el sentido de la cantidad solamente, sino en el sentido de un cambio cualitativo en relación a la avidez, por encontrar una interlocución con quien quiere decir algo, y por encontrar también palabras que puedan ayudar a cambiar las condiciones que hoy rigen la situación en la Argentina. Esto por un lado. Según la segunda cuestión, hoy se discuten dos cosas, o los medios tratan de instalar dos cuestiones que de alguna manera se conjugan entre sí. Una es tratar de destituir la razonabilidad, el derecho y la justicia de la huelga de los docentes. Y la otra es el intento por hacer la caracterización de una tipología jurídica que ponga límite a la presencia callejera de la movilización popular. Les preocupa la presencia callejera de la movilización popular. No es solo un trabajo para buscar el apoyo de sectores que puedan verse de alguna manera molestos en términos de los conflictos que surgen por lo que la movilización popular es y por la movilización popular trae. Es también el conocimiento que la presencia de un grado importante de movilización popular en la calle es justamente una forma expresiva de una instancia que pone un límite a la posibilidad de desarrollo del discurso desde los medios que sea lo único que conforme el tema de debate en la sociedad misma. La movilización popular de este nivel, de este carácter, de esta permanencia de esta densidad es una movilización popular que perfora el discurso de los medios, que permite la presencia de otro diálogo y de otra confrontación en términos de la democracia entre el pueblo, gobierno, la contraposición del pueblo que manifiesta su disconformidad con la política. Y esto preocupa seriamente. Por eso hay un intento fuerte en términos de generar condiciones desde el punto de vista de la tramitación entre los medios, pero también de tratar de fijar un salto en términos de lo que fue una conquista democrática, una de las principales conquistas democráticas del periodo de los gobiernos nacionales y populares, que fue la democratización plena, la posibilidad de hacer movilizaciones, la no presencia de una represión sistemática, convertir y plantear que hay la obligación del poder político de poner límites a la movilización popular porque esto tiene límites en términos de la ley. O sea, una lectura reaccionaria en términos de la ley. Esta es, de alguna manera, una puesta en presencia de que la movilización popular tiene los efectos que tiene. Y me parece en ese sentido, en relación a Carta, que Carta tiene que repetir lo que hizo con el volante en las movilizaciones que hubo. Y que Carta tiene que repetir la idea de estar presente más con masividad y con presencia propia en las movilizaciones. Carta debería ser algunas otras cosas más ahora que se puso en movimiento una situación social de un carácter distinto a la que se vivió hasta el comienzo de éste. Vamos a ver y vamos a hacer, y debemos hacer, y debemos meternos para ver hacia dónde fluye esto, pero algo, uno percibe que alguna grieta, algo se ha abierto en lo que venía siendo el fenómeno post-electoral, el fenómeno de la disfunción del macrismo. Algo nuevo está pasando, y eso nuevo que está pasando, de alguna manera tiene que ser intervenido en términos de que su derivación no sea ni el intento de obstruir la movilización popular, ni la recreación de alguna alternativa que simplemente sea un cambio de cara, sino que nos permita rehabilitar desde estas circunstancias la posibilidad de recuperación de un momento político diferente, que no va a ser el mismo, pero que recupere lo histórico que estuvo presente en el periodo anterior. Porque si algo está visto aquí, es que el kirchnerismo, o la época del kirchnerismo, la época que vivimos hasta las elecciones de Macri, ha sedimentado de tal forma y está presente de una manera que impide que la tramitación de esto sea igual a otras derrotas que hubo en los intentos por quebrar huelgas y por quebrar el movimiento popular de resistencia al neoliberalismo. Esto no lo digo con seguridad, es una lectura, pero una lectura que debemos considerar como un cierto grado de posibilidad para entender que a Macri no le va a ser tan fácil como le fue a Menem, o por lo menos va a ser todavía más difícil en términos de quebrar con el que hubo algo en el medio, que dejó mucho y que invita a que esta vez no sea de la misma manera. Para esto me parece que es necesario recuperar un grado de optimismo, de optimismo de la voluntad, que no sea una lectura ingenua, pero que de algún modo nos ponga en la situación de pensar que muy lejos todavía estamos por que se consolide la derrota que una elección intenta, o en una elección abrió ciertas posibilidades que se consumen sobre la etapa que el pillenismo significó. Entonces, es momento para decir, bueno, ahora viene no solamente la resistencia, sino la posibilidad de una contraofensiva, o por lo menos de un rebrote de momentos de contraofensiva.